un saludo para todos mis suscriptores y aquí de vuelta después de unos cuantos días con una cosa u otra bueno pero aquí estamos de vuelta y con una cosa u otra pero no había podido subir vídeos así que hay disculpas y como digo cada uno de ustedes reciben un saludo de parte mía donde quiera que estén y dios los bendiga esta canción tono de do mayor la voy a dividir en tres partes es una canción muy rápida lenta pero debía mucho mucha rapidez para que sea más entendible la voy a no voy a hacer el intro voy a hacer en parte la va a hacer ok empieza aquí ok yo quiero entrar en ese que se llama grupo 3 360 ok que sería la primera parte ok es muy para arriba y para abajo ok espero que lo entiendan ok va despacito y luego la otra parte para acá también rápido ya sería toda la música ok ok entonces toda la música sería así ok esto también se ha doble teado cuando se caigan para acá ahora en la escala Entonces aquí No, no, perdón Sería Todo espesito sería así No, no, perdón Tiene que tener mucha precisión Y rapidez A veces me turbo También por el trabajo Y por Pues también porque a veces ni la toco Nomás cuando tocamos así los fines de semana La toco Así que Esa es la idea más o menos Aquí empezaría Otra vez, lo más despacito que se pueda No, no, perdón 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí quedó más o menos por última vez, a ver si... ¡no más! a ver si le pueden agarrar algo ¡Tiempo de enfermedades! ¡Ja, ja! Bueno ¡Gracias! Gracias por ver el video.